¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Llantas para su auto, para su camioneta, incluso para su camión, llantas al 2x1. Ellos manejan prácticamente cualquier marca, así es que vamos a aprovechar esta super promoción. Todas las sucursales de Grupo Yanti Precios con llantas al 2x1. ¡Aprovecha esta promoción! ¡Suscríbete al canal!